Esto fue la iniciativa de una señora de allá del sur, Marina Sarabia, con contacto con Fernando Cardoso, que me llamó. Es apolítico esto, acá tenemos que participar todos, porque nos afecta a todo en general. Y estamos invitando a todas las autoridades, a diputados, los dos diputados de Artigas, vamos a invitar al Intendente Cara, porque todos somos afectados por la violencia que existe. Tenemos varios casos, simplemente voy a nombrar uno. Ayer una bala perdida a un niño que está grave en Montevideo, es lamentable, digo. Pero acá también han pasado casos, quizás nos olvidamos a veces, y es lamentable, no podemos olvidar, porque los uruguayos no estábamos acostumbrados a eso. ¿Es una movilización en simultáneo en diferentes departamentos? Es en todo el Uruguay. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Si no, tomaremos la decisión para hacerlo en otro momento, pero vamos a fijar la fecha. ¿Cuál será esta movida? Mañana a las 19 y 30 partimos de acá, de la Plaza Valle, hacia Plaza Artigas, a las 19 y 30. ¿Ha contactado a otras agrupaciones, de personas, de asociaciones, para que los acompañen? Estamos pidiendo por este medio, por las prensas, pero vamos a ver si podemos llegar a todos particularmente. Espero que la gente nos escuche y que el que no lleguemos, que llegue la prensa, que nos acompañe. En principio el movimiento Artigas también es Uruguay, bueno, los va a apoyar. Sí, sí, Ana fue de las primeras que participó con nosotros, y gente de la Comisión del Barrio Beso también, de los que en este momento me acuerdo. ¿El objetivo final es cambiar al Ministro del Interior? No, yo pienso, eso es particular mío, pienso que solamente con cambiar al Ministro no solucionamos nada. Hay que arrancar primero desde el hogar, seguir en la escuela, seguir en el liceo, y hay muchas cosas para cambiar. Yo escuchaba ayer a un fiscal, subía de apellido, que decía que es un negocio ser mal hecho. Yo digo, pero si un fiscal está diciendo eso, se ve que está chocado. Que queda para nosotros los ciudadanos simples.